El problema es que hay en las naciones de los 10, ¿no? Entonces, si me entran, se ha hecho hasta de 7 y medio, no se ha hecho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, my goodness. A lot. Estoy muy emocionada y nerviosa, todos en el mismo tiempo. Espero que todo lo hagan bien, pero estoy muy contento de marcar el mejor hombre que he encontrado en mi vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Very good. Kevin. Nice hug. A little hug. I'll get back. Besito. Hey. Come on. Hey. Simon. Yeah. That's it. Let's go. Come on. Come on. Nastier. Nastier. All right. Cut it up. Yeah. Let's make it. Yeah. Do whatever you want. There you guys got your flowers in the air. There we go. Nice. And good. Can you step for me a little bit? Let me see a little hip. Nice. You two in the middle. You're going to be making out if you want. Nice. Nice. Yeah. You guys look back at each other. Touch foreheads. Oh. Kevin. That's nice. Yeah. Keep looking at each other. Yes. That's good. Yes. ¡Gracias! 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 ¡Muy name is Heat! We on fire. ¡C'mon, get some love from the Wheeling Man! ¡Make some money! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.